El tema de hoy es marchas y contramarchas. Claro, no es tarea fácil justificar las barbaridades, o sea, aumentos en los servicios públicos del 500 al 10.000%. O sea, gente que pagaba 20 o 30 pesos o 50 se ha ido a pagar mil por la luz, por el gas, por el agua. Eso es una barbaridad que no tiene sentido. ¿Cómo van a pensar gente que llega a la administración pública, a un ministerio, proceder de esa forma contra el pueblo? Claro, esto se piensa si no se conoce por qué lo hacen. ¿Me entienden? Lo que pasa es que el hecho de ese tarifazo tiene una razón fundamental. O sea, no es que son unos estúpidos, que no saben lo que están haciendo. Sí saben lo que están haciendo. Es decir, ellos los que lo aplican, no, sino las coordenadas que ellos tienen para cumplir. Y de eso es el tema que hoy vamos a tratar de explicar. Porque si no, todo esto se confunde. Y como nadie sabe explicarlo esto, o sea, no es que uno sea que uno sea el único que sabe. No, uno sabe por lo que ha vivido otras situaciones similares a esta. Por supuesto, esto no es un problema de ética pública, ni de dignidad, ni de valores que tengan que exponer para granjearse la confianza de granje. A ellos les importa un corno todo eso. Son gentes funcionales a una determinada decisión tomada en conjunto. O sea, tomada en conjunto. Es decir, bueno, yo tomo este parque, por ejemplo, y lo voy a transformar, o sea, el mandato que tengo es cortar todos los árboles y hacer un polideportivo, por ejemplo. Entonces, la orden llega. Los que ejecutan la orden generalmente no saben lo que están haciendo. Le dicen, cortame los árboles. El tipo no puede estar preguntando para qué quiere que corte los árboles. El tipo va y corta los árboles. Que son estos que ponen, por ejemplo, los precios. Que ponen los valores a los servicios públicos. Ellos no saben lo que es el servicio público. No tienen la remota idea, el significado de que encierra esas dos palabras. Servicio público. Que es un valor para beneficiar a la comunidad. Por eso es público. Entonces, un proveedor político sabe que un servicio público debe cumplir una función social. Ese es un servicio público. Pero esto al empresario le importa un pito. Bueno, usted me corta todos los árboles aquí. El tipo va a traer las máquinas y se pone a cortar árboles. Entonces, afecta un montón de factores. Pero, como él es insensible, porque él está cumpliendo un mandato, él sigue cortando árboles. Hasta que todo el vecindario se levanta y dice, ¿cómo va a cortar los árboles del bosque? ¿Cómo va a sacar el bosque que cumple una función social? Que viene tanta gente a disfrutar de la belleza, que viene a caminar, que viene a pasear sus niños, que viene... En fin, entonces, se produce lo que se está produciendo ahora, la reacción popular. Pero, entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué esta gente viene a hacer eso? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible que sea tan inconsciente Macri, que no se dé cuenta de que la gente de los clubes, de las pymes, de las fábricas, de los comercios, tienen que cerrar porque los servicios de la luz o del gas son imposibles de pagar? Incluso el servicio domiciliario. O sea, un tipo que ha pagado 50 pesos, le viene 1.000, le destroza la economía. Porque no es que le viene 1.000 y le aumentaron el sueldo el 1.000%. No, el sueldo sigue siendo más o menos el mismo. O le aumentaron un 20%, un 20.000. Y el aumento de los servicios viene al 1.000. El promedio dicen que es de 500 a 1.000% el aumento. Sí, 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 uno, uno, pero estos son tontos. O sea, Macri es un estúpido. O el equipo de gobierno. No hay equipo de gobierno. Escuchen bien, no hay equipo de gobierno. Hay una manga de... Fasineroso, diría yo. Bueno, porque se prestan, sí. Que están cumpliendo un mandato. ¿Qué pretende? Porque el tema es hablar de eso y criticarlo y no explicar por qué se produce eso. Es el tema. Es el tema que políticamente... Yo no sé si no se conoce. Yo creo que se debe conocer. Yo creo que los nuestros... Bueno, los nuestros... Los nuestros son interrogantes. Ya estoy cansado de criticarlo. Pero vamos a dejar esto en suspenso. ¿No se da cuenta la gente, la gente que forma el movimiento político? O sea, los cacareados. O sea, por ejemplo, Massa, que está en defensa, no sé qué. Scioli. Moreno. Aníbal Fernández. Urtubey. La gente, digamos, representativa. ¿Cómo? No se hacen oír. No tienen capacidad para hacerse oír. Si yo que soy un poligrillo me puedo hacer oír por 5 o 10 mil personas diarias. Yo que soy nadie. Ellos que fueron preponderantes se pueden hacer oír. ¿Por qué no lo hacen? ¿Para qué explicar? ¿Para explicar esto? ¿Por qué pasa esto? Macri y la mafia que no conocemos, que llegó al gobierno y que está detrás de la vandalina, que nadie sabe quiénes son, saben que esta apuesta es muy difícil. O sea, saben que es difícil que les pueda cerrar en la realidad. Ellos lo saben. Por eso el bobo de Macri le está dando las señales. O sea, ellos no ignoran contra qué mudo han emprendido el atropello. Sin embargo, el problema de ellos son los tiempos. Yo ya lo he dicho en varios vídeos. El problema de ellos son los tiempos. Ellos, si bien es cierto que saben que es muy difícil consolidar este posicionamiento, no van a dejar de hacerlo porque ese es el mandato de ellos, esa es la tarea. Pero bueno, lo que aquí pretendemos explicar es por qué. El por qué es muy simple. Ellos no vienen para resolver el problema de nadie. Eso se sabe. Ellos no les interesa, bajo ningún punto de vista, resolverle el problema a nadie. Ellos vienen a ser, todos son gente de negocio. Si todos son gente de negocio, no van a hablar de poesía. No van a hablar de problemas, de resolver problemas sociales. Ellos, por ejemplo, quieren hacer las empresas rentables. ¿Qué es hacer una empresa rentable? Y si cobraban normalmente que una empresa que genere electricidad y que cumplía una función social, un servicio al público, no producía ganancias. Eso no es una inversión para hacer ganancias cuando uno está gobernando para la gran mayoría. Es un servicio, por eso dice servicio público. Esto no, esto quieren hacerla rentable porque como tienen que vender, ¿cómo van a ofrecerle a alguien en el mundo, a algún pirata internacional, una empresa que no producía ganancias? Con los precios que tenía, que era para servicio público, no producía ganancias la empresa. Cumplía una función social. Pero a ellos no les importa un piso. Entonces ellos lo que quieren es que esa empresa, a los ojos del mercado, produzca ganancias. Entonces, por eso aumentan desproporcionadamente. Por eso ni siquiera tuvieron la previsión de ir escalonado el aumento. Claro, porque el problema es que no hicieron un aumento escalonado, no te lo explica nadie. No lo hicieron escalonado, porque hacer un aumento escalonado en un servicio público significa un par de años y subiendo lentamente y acompañando con los salarios y el trabajo. Pero estos tienen urgencias para venderla la empresa. Entonces, por eso pusieron mil por ciento, quinientos por ciento de aumento. Para ser atractivo al mercado lo que ellos van a hacer. Lo mismo van a hacer con el problema de las jubilaciones, los jubilados. Le prometen lo que no pueden cumplir a los jubilados. Con tal de que se presente la imagen de que el negocio de las HJP sea un negocio rentable para el inversor. O sea, el tipo que va a poner la guita de timba, porque es una timba, tiene que cerrarle los números en el negocio. Si no, no puede poner la guita. Entonces, ¿qué necesita? La complicidad de la gran mayoría que supuestamente recibe beneficios. Todos los jubilados están de acuerdo conmigo de lo que yo les prometo. Entonces, aumentan las posibilidades y entonces la empresa, o sea, las jubilaciones, se hace un negocio atractivo y encontrarán compradores que ya están visualizando. O sea, ellos vienen para hacer el negocio. Entonces, todo lo que ustedes observen como accionar del gobierno macrista es lo que le ponen a usted en el frente. Pero detrás está el negocio que va a hacer. Si no es negocio, no funciona. Bueno, por eso se ha distorsionado todo lo que ellos presentan. Por eso parece lógico, parece ilógico, parece una cosa de loco. No hay nada de loco. Ellos no son tontitos. Ellos son súper vivos. Y la gelada está de la parte nuestra. Que pobrecita la gente queda abandonada. Que recursos salen, pobrecita todo el mundo. A ver cómo se protege. Van a sacar, cuando vean que hay mucha protección de todos lados, cautelares y todo, van a hacer alguna tranza con los jueces y con la Suprema Corte, con todo, para eliminar toda posibilidad de reclamo. Por eso ya se adelantaron. Dijeron, solamente le vamos a aumentar el 400%. El 400%, pero eso tendría que, para aumentar el 400%, escuchen bien, tendrían que aumentar el 400% los salarios. Entonces, ¿para qué aumentar el 400% los salarios? Entonces seguiríamos igual. Eso no sirve para las empresas que van a invertir. ¿Se dan cuenta cómo es la tranza? Entonces, eso no es ninguna novedad para la gente que realmente, honestamente, tiene capacidad de entender el problema de lo que representa la llegada de ellos. La vergüenza y la bronca y la chinche que te da esto es que los que vos confiaste que eran tus guardianes, que eran tus representantes, que eran tus líderes políticos, que eran la gente que te tenía que defender tus intereses, no de Macri, sino para que no se diera esta situación, no estuvieron en su lugar. No estuvieron cumpliendo el rol para el cual fueron elegidos o puestos en los lugares determinantes. Entonces, el problema no es lo que está haciendo Macri y toda su manga de fascines ruso, como lo vengo diciendo. Y a ver si puede uno tener la suerte de que pueda ser entendido. Quizás yo sea el culpable. Yo confieso que no tenga la capacidad, que no tenga la capacidad de explicarlo con claridad. Yo creo que en eso estriba la cosa. Yo no tengo la suficiente capacidad para explicarlo con mayor lucidez. Porque está claro, los nuestros fueron los que nos entregaron a esto. Nuestra ineptitud, de nuestra diligencia, que produjo todo el desastre interno, que la gente es harta de ellos, de las mentiras, de las cosas, se fue y votó las promesas que le enroscaron la víbora a Macri y su grupo secreto, que yo te digo que detrás de él está. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Eso es lo que uno busca, qué sé yo. No digo preguntarse, sino digo, ¿cómo pudiéramos encontrarle la vuelta a esto? ¿Y sabes cuál va a ser la cosa? El propio, ellos mismos se están enredando. Solamente esto se va a terminar, escúchame bien, no con las habilidades de nuestra dirigencia, que te estás mostrando, no hay nadie que aparezca con ninguna idea. O sea, si vos estás esperanzado, que porque nuestra dirigencia va a producir un hecho, se va a caer el gobierno de Macri, estás en un delirio. La única forma de que este problema se va a detener en seco, va a ser por los errores de ellos. Aunque te parezca mentira, los únicos enemigos que a ellos le temen, realmente no es el peronismo, porque saben que somos una bolsa de gato, porque saben que la dirigencia son ineptos, son incapaces, los nuestros, los nuestros, te estoy hablando de los nuestros, son unos ineptos, incapaces los políticos que nos dirigen, o que supuestamente nos conducían. Pero sí, donde ellos no tienen seguridad, es en los de ellos. Ahí está el talón de Aquiles del posible aborto de este proyecto. El aborto de este proyecto está en todo lo que ellos están haciendo.